Excelente fin de semana, excelente sábado para todos, espero se la pasen bastante bien y bueno, como lo vieron en el título, les vengo a comentar, bueno, a mostrar lo que es, bueno, una mejora de batería con esta aplicación, con esta versión de seguridad entonces, prácticamente, les debo comentar que, hasta la fecha, esta es la mejor versión que he probado vean que he estado jugando juegos en, bueno, por ejemplo, Fortnite y juegos un poco más demandantes que por aquí tengo más capturas y la verdad que me ha estado funcionando perfecta esta versión también tenemos el complemento y, siendo sinceros, cuando adquirí este POCO F6 la versión que vino de fábrica, que era una global, obviamente, la verdad que no me iba tan bien y no solo a mí, muchos comentarios, igual, en videos pasados, de hecho, estábamos ahí comentando sobre esto que en algunos modelos, no todos, pero sí, en varios modelos, la versión de seguridad que viene por defecto o con una actualización del sistema, no da buen rendimiento entonces, ¿cuál es la recomendación? que cambien su aplicación de seguridad y también el complemento vean, les muestro ya los resultados de esta versión como les comento, estuve jugando, me ha dado cerca de las 8 horas así es, 8 horas jugando, no solo con uso multimedia porque muchos pensarán solo viendo redes sociales pero no, también jugando, por aquí tengo la captura vean, aquí estuve conmigo una hora al GTA, un juego bastante demandante ahí, 6 horas de pantalla ya llevaba, todavía veía con un 36% pero sí, vean, 20% y 7 horas y, bueno, todavía tengo el 20%, lo sigo usando y me llegó a las 8 horas con juegos no solo con uso, les comento, con uso normal bueno, con uso sencillo también con juegos y bueno, sí, a veces también se me olvida hacer algunas capturas pero he llegado sin problemas con esta aplicación a las 9 horas de pantalla entonces, mi recomendación es esa bastante simple cambien su versión de seguridad y, bueno, pueden probar esta que, de hecho, igual en el video anterior bueno, en el video del segundo canal donde les subí los resultados globales muchos me comentaron que la versión china las versiones china les está dando mejores resultados entonces, dejen sus recomendaciones y yo les voy a recomendar esta versión que es la que salió no tiene mucho pero se la subí de hecho, le hice una publicación ahí por Telegram que me estaba dando muy buenas horas de pantalla es la 9.2.2 esta versión, recuerden es una versión china está en inglés y, bueno, lo que más les molesta a muchos es que no tiene Game Turbo recuerden eso si quieren activar el Game Turbo les dejo las versiones globales que les va a estar apareciendo por aquí esta versión está bastante buena para batería y en rendimiento sin ningún problema también bastante bueno el rendimiento y el complemento aquí también es este el que estoy usando 9.11.72 y pues sí noten esa mejora en lo que es la batería que de hecho vean que tiene un cambio pues ahí un poco de diseño pero bueno ahí se los dejo en descripción los van a encontrar es todo no hago más largo este video y comenten sus resultados adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!